Aprende a preparar la auténtica cochinita pibil de manera fácil y rápida. En este video te mostraré paso a paso cómo marinar el cerdo en achiote y cítricos y cocinarlo hasta que esté jugoso y lleno de sabor. Perfecto para tus tacos y antojitos mexicanos, no te lo pierdas, los ingredientes que utilizaremos son 1 kg de carne de cerdo, preferiblemente pierna o lomo, 100 gramos de achiote pasta, la mitad taza de jugo de naranja agria o una mezcla de 1 cuarta taza de jugo de naranja y 1 cuarta taza de jugo de limón, media taza de vinagre blanco, 3 dientes de ajo, una cebolla morada, una cucharadita de orégano, media cucharadita de comino, sal y pimienta al gusto, hojas de plátano opcional, tortillas de maíz para servir. Una vez tengamos los ingredientes, el siguiente paso será, en una licuadora, agrega la pasta de achiote, el jugo de naranja agria, el vinagre, agrega los dientes de ajo picados, el orégano, el comino, la sal y la pimienta. Mezcla bien hasta obtener una marinada homogénea. Corta la carne de cerdo en trozos medianos y colócala en un recipiente grande. Vierte la marinada sobre la carne, asegurándote de que todos los trozos queden bien cubiertos. Cubre el recipiente y deja marinar en el refrigerador por al menos 4 horas, preferiblemente toda la noche. Si tienes hojas de plátano, pasa las hojas rápidamente por la llama de la estufa para hacerlas más flexibles. Forra una olla o una bandeja para horno con las hojas de plátano, dejando suficiente margen para envolver la carne. Precalienta el horno a 160 grados centígrados 320 grados Fahrenheit. Coloca la carne marinada sobre las hojas de plátano y envuélvela bien. Cubre la olla o la bandeja con papel aluminio para sellar bien. Hornea durante 3 a 4 horas hasta que la carne esté muy tierna y se desmenuce fácilmente. Desmenuza la carne con un tenedor y mezcla bien con los jugos de cocción. Sirve la cochinita pibil con tortillas de maíz, cebolla morada en rodajas finas y salsa de habanero, si deseas. Acompaña con frijoles negros refritos y arroz para una comida más completa. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado esta receta fácil para preparar cochinita pibil en casa. No olviden suscribirse al canal para más recetas deliciosas como esta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!